Un hombre identificado como Johan Morales, de 24 años de edad, falleció la madrugada del domingo tras colisionar el vehículo que conducía contra un árbol en Buenos Aires de Punta Arenas. El muchacho era funcionario de la municipalidad de este cantón. El hecho fue reportado a eso de las 3 de la madrugada en la vía pública en el centro de Buenos Aires. Trascendió que en circunstancias que aún no están muy claras, habría perdido el control del automotor y chocó contra el árbol. Sin embargo, el caso está en investigación para determinar con exactitud lo sucedido. Agentes judiciales destacados en la zona realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Las honras fúnebres se realizaron este lunes.